Se instaló una bomba manual, más conocida como guerrillera, para que los alumnos del centro escolar Cacerío Barbarroja del Cantón San José de San Francisco Gotera tengan el vital líquido con menos esfuerzo, pues antes el maestro hacía esta faena. Sí, la verdad es que momentáneamente estamos solucionando el problema del agua, pero el problema fue que el señor que la concluyó, él vino a instalarla sin supervisión de los señores de la alcaldía. Entonces aquí no supervisó nadie la forma como la iba a instalar, entonces al solo venir yo y por la mañana ya hubo el reclamo, pero afortunadamente se presentó, esta misma mañana se presentó el señor alcalde con los miembros del consejo, el ingeniero, y ellos ya se comprometieron a buscar en este mismo momento al señor que elaboró la bomba para que venga a hacer el trabajo como debe ser, porque dicen que ni a ellos no les pareció el trabajo que el dicho señor ha hecho, porque lo ven muy débil, vean cómo se mece. Entonces, además de estar satisfecho con solo el hecho de que sí, ya se instaló. Los niños están contentos porque ya tienen agua. Los columpios, dijo el maestro, según le dijeron, ya se mandaron a hacer, por lo que pronto los alumnos disfrutarán más en los recreos. Me dijo que sí, ya los están construyendo y que posiblemente la próxima semana estén instalados, porque para esa fecha ellos quieren posiblemente que se llame la comunidad, los padres de familia, para hacer una pequeña inauguración, tanto en los fuegos mecánicos como en la construcción de la bomba, que ya vieron ustedes que en un inicio ha fallado, pero que primero Dios, con la respuesta que tuvimos hoy inmediata, vinieron a ver, ya va a ser un éxito. A causa de nuestras investigaciones y publicaciones, a la comunidad se le ha dotado de un tanque para agua. Gracias a Dios que hoy nos han venido a instalar este tanque. Lo vino a dejar de un proyecto y esta cosa lo dio de la alcaldía, esta cosa, esto lo dio la alcaldía, porque como nosotros aquí, este caserío es pobre, no había, no se unen pues a reunirse y hacer las cosas, pero gracias a Dios que se habló y de la alcaldía, parte de la alcaldía dieron esto. Hay otras necesidades en la escuela, como el pizarrón que ya se ha quebrado por el uso y la travesura de los niños. Es que como es pegado en la pared y la pared no deja de molestar, los niños, la travesura de ellos, cuando ven levantado un pasito, los jalan, ya casi año con año me toca cambiarlos, entonces ahorita no los tengo, se nos han arruinado una cantidad de postes porque ya son viejos, lo tenemos incluido en el desarrollo del programa anual y gracias a Dios siempre salimos adelante. Este es uno de tantos casos de centros escolares donde las necesidades básicas están ausentes, pero hay respuesta de gente y funcionarios que quieren cambiar las cosas negativas a positivas. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.